Y los benditos muchachos. A ver, Nachal, bueno, un poco los días que corren y el fútbol violento, ¿no? A ver. A propósito de los episodios por todos conocidos, de los últimos días, del último Boca River, de la bochornosa salida de Boca de la Copa, y de los ecos de cuánto responsabilidad tiene el club, cuánto los propios jugadores, cuánto el público en general, cuánto una parte del público, cuánto la AFA, cuántos los organismos de seguridad, en principio, ¿ustedes creen que alguna vez, porque nada parece hacer prever que esto el público va a tomar conciencia y se va a empezar a portar bien a partir del domingo que viene, la AFA le va a encontrar la vuelta de una semana para la otra, los organismos de seguridad van a aprender cómo manejarse ante un disturbio. ¿Veremos alguna vez, creen ustedes, cómo se ve en Europa, el público ahí casi al borde de la cancha y nadie invade y nadie... ¿Por ahora? ¿Por ahora, Beto? No parece posible. ¿Por ahora? ¿Nosotros no lo vamos a ver? No, no, nosotros no lo vamos a ver. A mí me decían, por ejemplo, ¿por qué estaba con bronca Robarén a la conferencia de prensa el otro día? ¿Cómo no va a estar con bronca? Concentraciones, pretemporada, toda la ilusión de pelear Copa Libertadores, todo metido ahí, porque es un grupo impresionante, aparte de toda la gente, del interior, del exterior. La parte de la Copa estaba armado para ganar esta copa. Pero por eso, lo que nadie sabe, el sacrificio que hace un plantel para pelear la Copa Libertadores. Y aparece cualquiera que aparece, ¿me entiendes? Y te arruina todo, en un término de cinco minutos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo no vas a estar con bronca? Tienes que tener una bronca terrible. Pero te voy a meter un asterisco. Mirá, esto es muy grave lo que van a hacer, viste, la pérdida de punta así, pero no por este caso solo. A mí ya me pasó, yo me perdí un campeonato con Racing, el famoso equipo 88-59. Claro. El mono Navarro Montoya, al que yo hice debutar en primera en Beres Arfield, metieron en la tribuna un intruso, te lo metes cualquiera, no lo conocen. ¿Qué pibe? ¿Qué sabe quién es? Podía ser uno de River Infiltro. Tiró un petardo, preparado, bomba, el mono, sordo, quedó sordo, no podía jugar. Lo sacaron en camilla, me perdí cambiando, lo sacaron cinco puntos cuando se sumaba de a dos. Sí. Yo iba cortado. Claro, cortado. Perdimos el campeonato. Racing que hacía 22 años que no salía acá. Claro, bueno, me acuerdo. Pero contáles todo el sacrificio que tuviste vos para ese equipo, para concentraciones, para la pre-temporada. Pero mirá que yo hablé con Juan de Estefano, me dijo, mirá que el nuestro no es, mirá que yo tengo controlado toda la tribuna. Sí, sí, sí. Los famosos de la Guardia Imperial, estaba controlado. Se metió uno de Boca en el quilombo, te tira algo y te lo puede hacer cualquiera ahora, sacándote los puntos así. Es muy difícil, ¿eh? Sí. Ahora hay mucha, vos fíjate cómo se registró este muchacho claramente. Hay mucho celular, mucha cámara, coco. Pero ya sabes lo que veo que no hay, no hay, no hay conducta en uno mismo. ¿Por qué? Yo estaba en la cancha, fila cero, mucha confusión dentro de la cancha. Por eso el saludo, no se sabía qué pasaba, el túnel, los jugadores mojándose. Dijiste una gran verdad, mucha confusión. Mucha confusión. Terrible, hablaban todos, todo el mundo hablaba. Por eso, esto que hace, justifica por ahí actitudes, risas, viste que todo se critica. Pero ¿sabés dónde digo que está la responsabilidad nuestra también? Porque si yo veo que el de al lado está cometiendo eso que está cometiendo, de alguna manera tengo que tener una reacción para que no se... Pero le tenés que decir buenamente, estás arruinando todo, estás arruinando todo. Yo te da pelota, me he salvado. No, no, pero un momentito, porque yo digo, nosotros vamos a preferenciar... Porque ahí testigo sabía de lo que el tío estaba haciendo, no es que no lo vio a nadie. Por eso, gente, iba a ver, iba a ver lo que está haciendo, cómo está poniendo algo raro. Es más, hay uno que enciende una bengala acomodando a alguien una señal, ya está, pareciera, da la impresión de que... Pero como que... Había más gente que sabía. Que llega y avisa. Pero ¿cómo puede ser? Y había otra gente. En la preferencial, hace dos años atrás, tiraron un cartel. Se tira un cartel. Pero independiente. Contra independiente. Suspenden la cancha. O sea, yo pago por esa preferencial, como el resto de la gente, de los abonados. ¿Cómo no tenemos una reacción al de al lado? Pará, lo agarrás. No la estamos teniendo. No, es como no te metas. No, pero no solo eso, Guille, a veces se lo festeja. A veces se lo festeja. Cuando llega la barra brava, y esto pasa en casi todos los clubes, yo no digo que sean todos muchachos delincuentes, pero son lieros. Se los aplaudan. Se festeja la llegada de la barra más brava. Los autoras, porque firman. Hay algunos que firman más que los jugadores. Actualmente. Así que hay una cosa cultural que, independientemente de que esté todo mal organizado, los organismos de seguridad a veces no sepan a qué atenerse, si es el club o es el jefe policial el que le tiene que dar la barra. Hay toda una confusión que va para peor. Si no es sin previsión, como lo que le pasó al pobre chico de inferiores, que pega la cabeza contra una pared. Porque, digo, con una esponja que vale 200 pesos, podés por lo menos aliviar. Igual tiene que estar organizado y preparado. Ya retomamos con el tema, porque Basile como técnico lo padeció, ahí lo contaba. Sí, sino que viene desde los ochenta. Exacto. Y Racing, un Racing que necesitaba volver a ser campeón, estaba cerca de conseguirlo. Ahí, recordanos brevemente qué pasó. Jugaban Racing y Boca, y de la tribuna de Racing sale un petardo, explota al lado de Navarro Montoya, que era arquero de Boca, se suspende el partido por ese hecho, y a Racing le quita cinco puntos. Esos cinco puntos le significaban el campeonato. Iba primero a Racing, iba derecho al campeonato, y tenía equipo para salir campeón. Y además estaba en la recta final del torneo. Esos cinco puntos, cuando se sumaba dos por cada partido ganado, no tres. O sea, eran dos triunfos y medio. Ahora, tú fíjate lo que dice Guillermo Coppola, ¿no? Nadie hizo nada sabiendo que todo eso iba a perjudicar sí o sí a Boca. Y nadie de Boca hizo nada. O sea, hay como un no te metas porque va a ser peligroso. Ayer escuchaba una entrevista de Gustavo Gravia, que es este periodista que es especialista en barras. y con lo vinculado que empieza a estar el narcotráfico con el mundo barras. Estemos atentos, porque realmente, y además lo dicen los chicos, lo dicen los benditos, cada vez firman más autógrafos, la gente de las barras, que los propios jugadores. Terrible. Se les está dando un poder y se les va a ir de las manos. En la matanza creada, le pregunto a Guille, que por ahí es el que más conoce la vida interna de Boca hoy. ¿Es posible que Angelisi no tenga la menor idea de quién es ese grupito, este muchacho a qué agrupación pertenecía? Yo lo que estoy tratando de llegar, pensando, escuchando, observando, contrataron 1.300 policías. Sí. Contrataron 200, estoy hablando por lo que leí y por lo que conozco, 200... Seguridad. Seguridad privada. 200 personas de una empresa de seguridad privada. 1.500 tipos para 48.000, 50.000 personas. En ese lugar no estaban, hubo gente de estos que han atentado contra la integridad de los jugadores de River, que tenían antecedentes, que tenían prohibición de entrada, derecho de admisión. ¿Cómo entraron? Yo creo que hay que ir viendo la responsabilidad. Yo siento que Boca institución hizo para que nada suceda. Y los hechos suceden. Entonces, yo creo que parte de nosotros, el ayudar, el colaborar, el respetar, todo lo que pasó, los jugadores mismos. Hubo un aplauso de los jugadores de Boca que fue muy criticado a la barra que después tiraba botella, o a la escasa cantidad de falta. Hubo otros jugadores, bueno, ustedes jugaron, que dijeron que hubieran querido haber una cosa más solidaria entre planteles. No sé, Coco o Bambi que hubieran hecho. Coco como capitán. Yo fui capitán, sí. Y lo juntábamos con... Nosotros, el Bambi sabe, el tipo nuestro, hasta cuando expulsaba al árbitro a un contrario, hablábamos para el árbitro para que no lo echara, para quedar 11 contra 11. Y ahora los jugadores te piden tarjeta, se tiran ellos, inventan. Cambió todo. Cambió, cambió la sociedad, pero aparte la sociedad del fútbol, nosotros teníamos otros conceptos, de la amistad, de la colega, éramos amigos fuera de la cancha, en la cancha nos matábamos. ¿Qué tiene que ver? El otro día vimos a la gente del Real aplaudir al rival y los habían eliminado de la cancha. Uno no pretende tanto porque Argentina es pura pasión, acá hay otro folclore, ya sería demasiado, es la otra punta. Yo vi a los hinchas del Bilbao, habían perdido la final de la Copa de Rico en Barcelona y yo lo vi aplaudir al Barcelona hace dos años. Pero mirá que estamos en un país extraordinario. Estamos en un país extraordinario. Pero tenemos que mejorar, prepararnos para mejorar. Yo vi la final de la Champions League en París y jugaba el Real de Madrid contra el Valencia y estaban todos mezclados, todos mezclados. Yo no te digo que estén mezclados acá, pero bueno, pero tiene que aparecer, tiene que aparecer alguna vez, tiene que aparecer. Mirá que Coco ha tenido guerras de Copa. El otro día hablamos, pero era más la guerra adentro, entre los jugadores, pero no se trasladaba a la gente. Ahora la guerra es afuera y no en el campo de juego. El otro día hablábamos del partido terrible, en la bombonera, pero ahí Boca no tenía nada que ver, porque era estudiante. Perdona que te interrumpa, yo y Coco hemos dirigido los clásicos River-Boca y Boca-River con público visitante y nunca pasó nada. Y Coco nunca pasó nada, con público visitante. Estaban las dos hinchadas. El tema capaz que ahora el público, tanto en el fútbol como en algunos recitales de rock, está queriendo ser protagonista el público, parte del público, con Bengala, con Lío, con... Hablábamos de lo que fue la guerra de estudiantes Milán, aquel partido de Poletti, de Malvernal, que echaron que... Fueron presos, bueno, vos contaste que iban presos. Claro, claro. A Poletti se lo suspende de por vida y tuvo la suerte de que cae al poco tiempo el gobierno, creo que de Onganía, y le dan un indulto. Sí, de Onganía, en ese tiempo, en el Sónfincana, sí. Porque lo habían suspendido de por vida. Poletti le había pegado a jugadores que estaban en el piso. A cancha de boca. A cancha de boca. A estudiantes. Había guerras de ese tipo. Tampoco, Betito, tampoco anunciar que va a ser una batalla. Va a ser una guerra. Bueno, los medios... Si pierde el técnico, se va. Si pierde el presidente, se va. Muy bien. Es una batalla. Basta de anunciar una batalla. Anunciémos un clásico El Mejor del Mundo. Anunciémoslo así. Bajemos un poquitito. Va a ser una batalla. Esto va a ser una guerra. Obedo o muerte. Obedo o muerte. La gente va loca a la cancha. La gente va loca. Va loca la gente. Hay una invasión de los medios fuertes. Te quema la cabeza. Despacito, despacito, despacito.